¿Por qué no le pone la musiquilla así como para variar y solo como sugerencia? ¿Para cambiar? Sí, la musiquilla de una vez. Porque a veces nos la tiramos en... ¿Qué así? Sí, no sé si está muy alta ahí como... No, yo tengo todo controlado, man. Y podríamos como cambiar para hacerlo ahí como con música y que tengamos música como de entrada. A mí me gusta pues hacer esa sensación como de que está acomodándose la audiencia. Como que se están sentando. Que está sentándose, que todo es un warm-up act, como llaman en los shows de variedades norteamericanas. Pero hoy podemos hacer la excepción porque eso se trata de romper la monotonía, la hegemonía. ¿Motononía? La motonomía. ¿Motonomía? La motonomía. La motonomía es la ciencia que estudia el motociclismo. Monotomía. No, motonomía. Motonomía. No, eso sería la... Es que también está el que estudia las motos de manera monótona. Ajá. Entonces ya ella se vuelve una monotonomotomía. Mono... Monotonomotonomía. No, usted está refiriéndose a la gente que le tiene fobia al estudio de las motos. Porque es mon... Motonó. Motonomía. Entonces ya ahí sí sería la motonomotonomía. No, pero esas no terminan... Las fobias no terminan en mía. Es que esta es otra. Esta no es fobia. Esta es más allá de fobia. Bueno, le voy a ser honesto. Esta no ha sido reconocida aún como fobia. No ha sido reconocida como fobia. Exacto. Está ahí en el DSM-5. Va a salir en el DSM-6, digamos. No sé, o en la caseta. No sé dónde se publican. Yo pensé que las fobias se publicaban en la caseta. Ya hay DSM-6. Es que Katherine es estudiante de psicología. Ah, bueno. Ya hay DSM-6. Katherine... No, solo cinco. Solo cinco. Ok. Katherine, ¿qué tenés atrás? Sonó muy extraño eso. Katherine, ¿qué tenés atrás? En la pared hay una cosa que brilla. Es una máscara. Flota. Ah, sí. La máscara satánica. No sea huevón. Es una máscara de pasuso. No, no es satánica. Yo sé que no es satánica, pero luce como una. Porque ahí está flotando y me mira. De hecho, ya no la voy a ver más. Vamos a ver para este lado. Este es el inicio que ahora ya no es como tan inicio, sino que es como que ya en teoría ya hay programa. Yo soy Javier Medina. Me acompaña el señor Pablo Pérez, mismo que viste y calza a mi izquierda. Hola, hola. Y estamos en el domingo 7, día de mala suerte, y ha sido un día de mala suerte, de hecho. Ha sido un día de mala suerte para vos. Han pasado cosas, han pasado cosas extrañas el día de hoy. Tenía que levantarme muy temprano, no lo logré. Entonces, me atrasé con otras cosas, tuve que correr. No me sirvió un artículo que necesitaba utilizar para este día. que tengo que ir a devolver mañana, lunes. ¿Qué artículo? Yo sé que tienes ganas de contar. Pues en realidad no quiero contar mucho porque... ¿Era una fruta? No, era un artículo tecnológico. ¿Un artículo tecnológico? Sí, y que lo compré y no me sirvió. Y... ¿Qué madre? Entonces tengo que ir a devolverlo mañana. ¿En serio? En teoría, en teoría me dan... Y el problema es que era traído por afuera. Oh. Entonces, ahora eso involucra que tengo que ir y armar un... Básicamente lo que llaman en términos de defensa del consumidor armar un despiche. Un... Eso es lo que uno le dice... Saperoco. En la defensoría del consumidor le dicen vaya a darme un despiche. Vaya a darme un despiche. Vaya a darme un despiche. Hay un formulario que dice armado de despiche. Armado de despiche y reclamación tranquila. Armado de despiche o reclamación tranquila. Entonces, tengo que armar el despiche mañana. Sí. Entonces ya... Lo lamento, lo lamento porque ya eso lo indispone a uno. Ya el humor viene mal. Sí, ya el flow, que así es en inglés con el flow. Sí, sí. Ese es el... El flow ya no es el mismo. Ya no es el mismo, sí. Pero bueno... Cuando a uno no le sirve una putada tecnológica. Pero es domingo 7, se entiende. O sea, si había un día en el que tenían que pasar cosas malas era hoy. Pero domingo 7, ¿vos crees que sea una fecha, digamos, vos crees que la mala suerte haya determinado como oficial fecha de mala suerte el domingo 7? Porque... A mí se me hace... Bueno, primero que nada, 7 es un número que consideran de buena suerte. Primero, en los casinos y... Es irónico, la ironía ahí. Primera cosa, segunda cosa, nosotros lo consideramos domingo 7 como de mala suerte. Única y exclusivamente hasta donde tengo registro por el cuento de... Cuentos de mi tía Panchita y el... Es que ahí viene. Salir con un domingo 7. Ahí viene. Ahí viene. Yo feliz de que tengamos algo de... Que haya algún establecimiento de fechas estatal influenciado en la literatura. Eso sí estaría muy... Por eso, entonces, ¿qué pasó? Carmen Lira es tan importante que se definió el domingo 7 como día de mala suerte gracias a ese cuento. Yo prefiero eso a que venga de putas tradiciones religiosas de por aquí o varas exportadas de por allá. Mejor que sea una escritora nacional que haya metido un día... De mala suerte. Aunque sea de mala suerte pero al menos es un día que esté inspirado en literatura. ¿Verdad? O sea, entre tanto... Tanta fecha religiosa y varas extranjeras que vienen que los santos inocentes que Semana Santa que Navidad que Pascua... Pero mi punto es que yo creo que oficialmente no es un día de mala suerte. O sea, no lo es. Pero ahí... O sea, usted le pregunta a cualquier alguien en Latinoamérica si domingo 7 es de buena suerte o de mala suerte y más bien le van a decir de buena suerte. Depende. Es el séptimo día es el 7 del séptimo día. ¿Cuál es el número de agente de James Bond? 0, 0... 0, 0, 0, 7. No me acuerdo el otro. Ah, 7. Ajá. Y 7 es... Básicamente son dos ceros a la izquierda. O sea, no valen. Es el agente 7. Yo no sé por qué es este 0, 0, 7. Es un 7. Ajá. Si me hubieran dicho 7, 0, 0... El agente 700 que no suena tan bien como el 0, 0, 7. El agente 700 suena bien. Bueno, suena aceptable. Suena como un taxi. Sí, pero a mí me suena más como agente 700 como un policilla por ahí. Un policilla de barrio ahí que está... Y encima que lo ponen a hacer labores sencillas. Labores no violentas como echar a los mares que están fumando mota en el parque público. Es como el Uber de James Bond. Exacto, exacto. Es el mare que es James Bond's bitch. James Bond es la riata como dicen los mexicanos. Ajá. Pero él es el 7. Pero el 700 y el 700 es el mae ahí. El 700 es el más rango, el rango más bajo. El guachimán ahí. Exacto. O sea, Bond es, básicamente es un, es un, básicamente es un sugar baby. Ajá. Mantenido por una vieja platuda que es la reina que le paga todo pero obviamente pues sus labores son un poco más agresivas que hacerle el sexo a una mujer mayor sino matar gente. Que claro, no se pone a pensar o te acostás con la reina que tiene 92, 93 años o matás gente. ¿Qué hace? Yo creo que yo mato gente. ¿Verdad? Hay más riesgo de que también lo maten a uno. Sí. Pero, pero, pero bueno, en fin, no quiero meterme mucho en ese tema porque es bastante gerontofóbico. Fílico. Fóbico. Bueno, fílico el, James Bond si hubiera escogido la opción 2. Eso es gerontofilia. Yo digo que mi opinión es gerontofóbico. Bueno. Me pueden criticar por gerontofóbico. Ok. Entonces, mejor, porque hay que evitarse las cancelaciones. No, pero gerontofobia sería algo como que vos odies a las personas viejas. Por eso. No sexualmente hablando. Bueno, y puede ser de que tal vez rechazar la gerontofilia te hace gerontofobia. que como esta es una cultura de, no, no, estoy diciendo que está mal. Eso está mal, pero como acá somos una cultura de extremos. De extremos, no puede haber algo normal. O odias algo o amas algo. Es como Hernán. Es lo mismo. O sea, si tienes alguna crítica a Hernán, automáticamente sos un anti-Hernán, un Hernán hater y todo el asunto. Entonces, hay que ir, es como con Hernán o con Keylor. O con Keylor. Dios guarde, digas, una crítica a Keylor porque ya sos un maldito que no apoya lo nacional. Bueno, pero, maltico. ¿Qué te parece si comenzamos el programa o digamos, o pasamos a la segunda mitad del programa para después irnos? Híjole, yo creo que esto va mal, vamos mal, pero ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar como se ve. Ya ni se sabe cuándo se comienza. Yo en postproducción se verá cómo se acomoda, pero bueno. Ay, no, perdón. Discúlpeme. Ya uno que está lerdo. Bienvenidos al programa de hoy. Antes de comenzar, después de una hora y media, estos son los titulares del presente informativo. Diario Extra se queda sin papel para publicar su edición física después del 9 de noviembre. El papel es la segunda materia prima que más utiliza el diario Extra para su material, porque todos sabemos que el primer material es la sangre. Los creativos de Diario Extra están evaluando la posibilidad de imprimir todo el periódico en rollo de papel higiénico, pero los periodistas se negaron, pues no quieren que sus nombres estén tan descaradamente en el culo. culo, 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 culo. Los usuarios de Diario Extra están sumamente preocupados, pues ahora tendrán que consumir noticias verdaderas. Existe la posibilidad de solo tener edición digital, pero solo se las aceptan en la Deep Web. Elon Musk ofrece 6 mil millones de dólares y la ONU le dice cómo resolverá el hambre en el mundo. Los funcionarios de la ONU se mostraron bastante sorprendidos de la pregunta tan fácil y le respondieron casi de inmediato comprando comida. De todo fuera tan fácil, pero en fin. Candidato del PAC Wilmer Ramos celebra que su partido está de primero en la papeleta. El PAC PAC está no solo de primero en la papeleta sino de primero en opciones de por quién no votar. Municipalidad pagará 50 millones a empresa para que contrate toreros improvisados. La operación fue llamada de manera muy original contratación improvisada con presupuesto improvisado y huele como a chorizo de toro premeditado. Programa con buena onda no duró ni un mes al aire por multimedio. Lo que se suponía debía ser el a todo dar 2.0 ya salió del aire alegando dos razones. La primera que la falta de público afectó la atracción del programa y la segunda que era en multimedios. José María Figueres lanza campaña contra restricciones sanitarias. En la última gran movida populista del hijo del caudillo, Chema ahora quiere tratar las restricciones como a los sobrinos y a la hermana. Fabricio Alvarado promoverá la abstinencia sexual en escuelas y colegios. Irónico que promueva la abstinencia sexual alguien que cada vez que habla queda como un completo mamá. Y esto es La Paja Nocturna con Pablo Pérez y Javier Medina Humor inteligente para público inteligente Sí, una de dos. La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna Te traigo agua Yo ya estoy quedándome sin voz Voy a traer agua Sí, por favor Mientras tanto yo aquí me mantengo con el vital antes de dormir Dormir Ya no tenemos a ningún vulgar diciendo ¿Qué fue el que dijo Culear la vez pasada? La verdad Sí Lo sé Sí Estoy divertido Y alguien puso en YouTube o sea se publica el video y uno de los primeros comentarios Alguien dijo Culear Eso es lo que les gusta ¿Para qué? ¿Para qué matarse haciendo contenido cuando todo lo que tenemos que decir es una palabrota para que todo el mundo diga Dijeron una palabrota Matarse haciendo contenido ¿Para qué matarse haciendo contenido? Cuando lo hagas algún día te cuento La paja nocturna No damos gracia Apenas entretenemos Pero cómo acompañamos Ya viste la película Hernán ¿Quieres que entremos? Amaneció como como número uno ¿Quieres que entremos en ese tema ya de una vez? Dave Digo yo o sea es una propuesta Bueno sí Digamos De por sí la idea del programa era que fuera más de improvisación que no tuviéramos absolutamente nada pensado así mucho de por medio Vi la película Ajá ¿Cuándo la viste? Ayer Porque hoy es domingo 7 Sí No quería verla hoy Ajá La vi Ajá Cumple al 100% con las metas ¿Cómo decirlo de una manera? Cumple al 100% con lo que se le propuso que tenía que hacer Se le propuso Al maestro se le propuso que tenía que hacer algo O lo que él mismo se propuso que quería Ok ¿Qué es? Una película comercial romántica Comercial Sí Romántica En épocas de Navidad Efectivamente Eso lo cumple Y está bien Sí Entonces Si usted quería ese tipo de película lo hizo a cabalidad perfecto Totalmente Bien iluminadita La fotografía es bastante decente Bastante buena en lo que respecta de dirección y fotografía La dirección está bastante bastante bien Sí Me gusta el hecho de que esté haciendo algo que ya se le ha recomendado antes que era quédese detrás de cámaras Ajá En lugar de insistir en estar también frente a cámaras Pero ¿no te pareció que el casting del malo Ajá Se parece un toque a él? No opino Algo así como de que Ok No sé Está bien Voy a hacer caso y me voy a dedicar a dirigir Sí Pero Si me ponen a alguien parecido a mí yo no me El que yo quería hacer me voy a encargar que se parezca No, no No quería entrar a ese tema pero ahora que lo mencionas sí existe esa posibilidad El malo El malo Yo estoy seguro que él no hubiera interpretado ese papel No, sí, sí, sí El malo Él puede Ahora ¿Es una obra maestra? No, no lo es Es una película de corte comercial romántica que se ha pensado para diciembre A mí Yo Después de eso bien A mí me alegra montones Ojalá esto sirva para no solo para el maestro sino también para los actores que salen ahí que los actores también reciban un buen boom en sus carreras los que salen actuando Jimmy A ver Bueno Más boom digo yo Jimmy O'Jang es más famoso que Hernán Jiménez digamos a nivel en general Pues lamento no lo conocía O sea le puedo dar las gracias a Hernán de que conozco a Jimmy O'Jang ahora Jimmy O'Jang es este bueno pero trabajó en una buena serie que se llamaba este Silicon Valley Ah la famosa Silicon Valley HBO no la he visto entonces ya ahora ya puedo ver Y tiene un especial en Amazon Prime Jimmy O'Jang de stand-up Ah es stand-up Sí Estoy entonces lo que se dice mamando digamos ya es un mamador oficial ya lo mismo porque no mamar o sea mamar en un dato está bien pero mamar en dos datos ya es ser un mamador 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 así feo mamador pero es que el mae tampoco es como una estrella consolidada o sea es lo que le llaman le llaman como una celebridad secundaria una celebridad B-list B-list celebrity algo así celebridad B que es muy feo es feo es horrible es horrible pero pero a mí quiero ser Z a mí me gustó mucho el papel de Jimmy O'Jang en Silicon Valley y el stand-up está bastante bastante decente no, no, no yo estoy completamente de acuerdo y como actor es muy decente a mí me pareció a mí la película me sorprendió porque solo me hizo exclamar o sea fueron seis contra dos jajaja contra dos me sacó dos veces risa y me hizo seis veces nada más seis veces exclamar ahora hay otro tema a tomar en cuenta es una película navideña yo no soporto las películas navideñas no, no, no y otro asunto a tomar en cuenta y aquí yo creo que es que es necesario pues bajar la euforia cuando el pueblo esté eufórico se necesita en algún momento que llegue Pitufo Filósofo a poner orden en medio de tanta euforia a pesar de que caiga como un culo y lo tiren lejos de la aldea como siempre vergueaban a Pitufo Filósofo ¿te acuerdas? es que Pitufo Filósofo decía algo y los pichaceaban y el maio va a parar por allá como a cien metros de la aldea ¿verdad? que es una agresión horrible para vos debió haber sido uno como niño para vos debió haber sido muy duro ir a estudiar decidir estudiar filosofía cuando pasabas eso cuando te pasabas con Pitufo Filósofo ¿no? no tanto primero que nada hay que hacerse querer y número dos en mis épocas en mis tiempos como que el problema no era Hernán el problema era como el combo del ISE el TLC bueno pero esas eran las discusiones entonces mi pregunta es ¿a dónde querés que ponga orden quién? ah el orden yo bueno yo lo voy a poner ¿vos vas a ser el Pitufo Filósofo que va a poner orden? voy a ser el Pitufo Filósofo un momento porque he visto los niveles de hay dos sentimientos que uno nos involucra a nosotros la paja y el otro sentimiento es general que lo he visto en redes sociales el primero nada más lo voy a mencionar no voy a aclarar eso el primero vino de varias personas que han estado escribiendo a nosotros desesperados por ver qué vamos a decir de él porque de alguna manera son unos adiquillos que quieren ver sangre ahí van con el hate pero es lo peor quieren tirar el hate pero quieren que lo tire otro por ellos porque me di cuenta del nivel de odio que estaba aplicándonos la gente en redes sociales pero pidiéndonos que le tiremos odio a alguien sí ¿me explico? entonces yo me quedé pensando yo no quiero generar esto no yo no quiero ser el 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 que tiene una tribu de haters que encima son medio medio agazapados porque quieren que uno sea el que lo tire yo no quiero eso en mí sobre todo porque en el transcurso del año no solamente tuve mi renacer después del intento de asalto aquí afuera ajá sino que también eh 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 lancé el bendiciones que fue una verguía de hacerlo editarlo grabarlo entonces obviamente con los niveles del caso eh somos realizadores audiovisuales los dos claro obviamente con una distancia bastante de años luz ¿verdad? en cuanto a ventajas presupuestos contactos patrocinios y chupada de pene y huevos de la prensa ajá ajá hay una gran distancia entonces a mí me ha tocado lidiar con cada comemierda que después de matarme por años y meses editando tirar un videillo para que un hijo de puta te ponga ahí se supone que me tengo que reír de esto sí entonces me pongo a pensar ¿qué pasaría? si eso se multiplicara por sete por todo twitter digamos exacto horrible me puse a pensar se ha de sentir horrible matarte por algo para que luego venga un comemierda sin ningún criterio y tras de eso a los que uno considera bueno los considera colegas ver que también están apuntados a esa piñata y que encima te enteres que hay otros que en teoría deberían protegerte y cuidarte dentro de una especie de gremio de solidaridad que más bien dicen la verdad es que si me la mierda exacto yo a mí me a mí me parecía divertido tirarle a Hernán cuando había mucha gente que lo estaba defendiendo pero ahora más bien me parece que se ha vuelto tendencia a odiarlo si sobre todo en twitter si si lo cual se me hace ya se me ya no sé ya no me provoca tanta gracia me dan ganas como de apoyarlo como de en el deseo de llevarla al contrario si 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 es que es que la gente es que puta si a veces es como muy sabes que yo voy a seguirte voy a seguirte el pie yo voy a declararme hoy mismo también un Hernán Glover un Hernán Glover si yo siento que vamos a eso cito las sabias palabras de Dani Rovira comediante español que empezó como estandapero y ahora es un prestigioso guionista y director de cine verdad y todo Dani Rovira no sé cómo está de salud había estado hospitalizado por algo esperemos que esté bien Dani Rovira había dicho que el humor los humoristas son como tu sabor favorito de helado algunos te gustan otros no y hay otros que evitas del todo pero a otros si les va a gustar ese sabor de helado a vos te gusta el sabor del helado de Hernán a mí me gusta estoy pensando leía de chupar de chupar el helado de Hernán exacto hay montones de sabores de helados usted escoge que chupa si es verdad solamente tengan y esto es un mensaje para todos tengan el cuidado de respetar el que diga que no quiere chupar ese sabor de helado porque estar obligando a otros a que se chupen el helado de ellos viene siendo parecido a lo que unos alegan que dicen que me están obligando a vacunarme verdad es como parecido esos que alegan de que les están violentando la libertad porque los obligan a vacunarse y luego están diciendo pues cómo no le va a gustar Hernán sí o sea lo que trato de decir es que a diferencia de vacunación para todo el pueblo y todo el país para protección de una pandemia donde usted tiene derecho a elegir es en qué le gusta si le gusta lo que hace Hernán o no ese es el punto aquí se aplica lo de la elección digamos con lo otro no coma mierda porque usted está en un país y usted está regido por las autoridades de salud pero acá aplica la elección sí sí ahora vos recomendarías la película digamos claro a ver en este contexto no espérate espérate en este contexto digamos a mí alguien me dice ok mai recomiéndome una película entonces yo digo bueno esa digamos está entre mis top 10 de las películas que no recomendaría no no recomendaría porque porque digamos cuando uno recomienda una película dice algo de uno no necesariamente y a mí no o sea usted le está dando mucha importancia a una película de lo que usted recomiende a mí yo voy a ir a ver Eternals mañana con suerte Eternals Eternals es la nueva de Marvel es parte del MCU que continúa ahí está aquí aquí tenemos un ejemplo en vivo tenemos un ejemplo en vivo vean la reacción de Pérez con lo de Marvel yo ya saben cuál es mi reacción pero ven cómo se logra convivir cuando cada quien elige qué le gusta y que no apliquen eso con Hernán entre entre la película de Hernán Jiménez hay varias películas ticas en Netflix una de ellas es en busca de Marco Ramírez de Ignacio Sánchez ok ahora yo le voy a decir a usted una vara yo esa película yo esa película ok tal vez tenía un poco de wit en el sistema pero a mí esa película me pareció divertidísima por lo recontra que esté mala con la otra no me divertí tanto no me reí tanto con la de Hernán como esa ahora se supone que en esa no me debía de reído es que ahí está el asunto la película la película que en los últimos 20 años se ha considerado la más mala de todos de todas es The Room sí la película del año 2003 con Tommy Wiseau de hecho años después se hizo esta película que se llama The Disaster Artist en la que James Franco agarró los derechos de la novela que escribió el coprotagonista sí para hacer la versión fílmica de cómo fue a ser The Room sí que es pésima por cierto The Room yo la tengo por ahí de andar y siempre la veo y siempre estoy cagado de risa porque es una película que uno se caga de risa de principio a fin cuando se supone que es un drama sí se supone que es un drama romántico de dolor y es considerada la peor película de todos los tiempos solamente superada por Plan 9 From Outer Space la Ed Wood la Ed Wood o sea solamente Plan 9 está por arriba de The Room The Room es del año 2000 no porque la haya visto 2003 2002 vi la película de Ed Wood con Johnny Depp Plan 9 yo la tengo también o sea yo colecciono las peores películas yo vi en búsqueda de Marcos Ramírez Marcos Ramírez ustedes la vieron ustedes la vieron no ve esa sí me me compele decirles véanla es que véanla aquí pasa algo la película en búsqueda de Marcos Ramírez se lanza por ahí digamos que octubre o noviembre y es la historia de un niño que se viene para la ciudad un adolescente un adolescente que se viene para la ciudad a probar suerte en el fútbol una historia super fácil de más bien como lo diría una historia super original nunca antes se ha hecho dos meses después se estrena en cines nacionales hombre de fe que es la historia de un muchacho adolescente que se viene a la ciudad a probar suerte en el fútbol como cree que le fue a Marcos Ramírez no pero es que es que no 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 yo vi hombre de fe también justamente así por puro morbo que también me parece que estaba en Netflix todas todas Michael Jordan están en Amazon yo vi yo vi hombre de fe la dos no la he visto perdón gente perdón compas de la media este y la tuve en mi casa en el en el porque una vez estaba mal el servidor de la media y tuve esa película ahí como para verla en el puro servidor pero también fue que no me dio tiempo perdón Marcos Ramírez no este la de la dos de Michael Jordan bueno el asunto es que yo vi la de Keylor y lo que pasó con esa película es que a mí me pareció hijueputamente aburrida que hijueputa película más aburrida es que al menos Marcos Ramírez te da risa de la congoja de ver lo mala que es yo no es como no esto se tiene que ser no creo que se ponga esta fue la peor escena uno dice esta fue la peor escena que he visto en mi vida la más cursa y la más estúpida pero da gracia te tiran otra que es peor pero da gracia y uno maje será posible que te van a tirar otra y te tiran otra maje yo en la que sale Leonardo Perucci y uno ve Leonardo Perucci y uno ve un actor saso que no me acuerdo como se llama que no es Leonardo Perucci pero si sale un actor saso con un actor de mierda con el que es el el chamaco protagonista que es el mejor de los actores y uno ve al actor bueno uno ve al actor bueno hablando con el maje y el maje está así con una cara el maje ni siquiera puede actuar porque el maje está con una cara de usted no sabe lo que está haciendo majecito o sea con una cara así de que putas eso no es actuar o sea el maje uno le trata como que le lee la mente y el maje parece que tiene esa cara de maje en la película de hombre de fe que no es tan acongojante como esta pero hombre de fe yo simplemente desde el puro inicio no me la pude tomar en serio cuando vi al actor adulto que hace del Keylor adulto porque es colombiano y alguien de los de actuación o el director o el no sé alguien no le dijo que tenía que hacer todo lo posible por quitarse el acento entonces era muy difícil es como que hagas una película de Maradona y contratas a un chileno entonces de repente está Maradona teniendo que hablar sobre su amor al Boca Juniors y sale a mi me encanta me encanta Boca Juniors me encanta Boca Juniors no sirve no sirve entonces que paso que tenemos este actor colombiano no siendo de Keylor y es como de que yo amo mucho a la selección de mi país pura vida parce entonces ya no no hay manera de conectarse bien emocionalmente con la puta película o sea yo no sé quién putas aplicó ese director casting no sé no sé pero no sé a quién se le ocurrió ponerle las principales líneas y el compa el compa mío este Pablito Rodríguez que es que también Pablito hace un estupendo trabajo Pablito es de los que salvan parte de esa película él es el que sostiene el niñito Keylor sostiene esa película el niñito Keylor sostiene un toque sí pero cué puta más ajuridad pero Pablito vea ¿sabe qué es más interesante la historia la historia de Pablito Rodríguez como consiguió ese papel la historia del casting del casting de Pablito que toda la puta película de Keylor es más interesante esa historia se podría hacer un Keylor begins en el que se cuente los pormenores de cómo logró llegar y así tal vez a mí se me resuelve el misterio de cómo llegó este puto colombiano a actuar como Keylor Navas deberíamos hacer una película filmando a Keylor Navas de hecho esta pregunta para ver si puedo ya probar de una vez esto esta misma es que Noy preguntó Medina y Pérez si dirigieran una película ya sea juntos o por separado de qué temas de qué sería el tema ¡ah! y me dejarían ser extra en su peli yo tendría que hacer un casting no mentira sí está bien sí está bien yo no quiero prometerle nada porque es más ustedes tres pueden ser es más ustedes tres que están que ya se ven bien en cámara ustedes tres que están ahí yo los pondría en un papel pero no les prometa nada porque bueno bueno tal vez tal vez tal vez la película es tan hijueputamente mala no de fijo que más bien se van a arrepentir después y nos van a echar en cara haberlos metido no pero ellos ellos igual salen por eso pero igual igual van a querer salir yo preferiría que mejor vean más o menos la otra pero sí yo quiero hacer ay sería hombre de fe el origen porque con ese nombre nos echamos a la audiencia cristiana que fijo va a querer ir a ver esa película porque va a tener curiosidad y si no y si no está así tan rajado sino que le ponemos poca fe mucha fe poca fe mejor hombre de poca fe hombre de poca fe hombre de poca fe para meterse con el nuevo testamento hombre de poca fe me gusta ese título y que sea la historia de dos maes casi cuarentones bueno uno cuarentón el otro casi que se putearon por la película de Keylor ajá entonces la vieron tan mala ajá que resolvieron investigar cómo fue que se produjo ajá es una meta meta creación una meta creación es una meta creación es un meta texto ajá de la película de Keylor y de hecho no es tan original el tema esto que estoy haciendo es parecido al episodio de South Park en el que Kyle y Stan o Kenny y Stan se van al cine a ver la pasión de Gibson ajá y les parece una mierda de película entonces luego quieren ir a reclamarle a Mel Gibson directamente en su casa en Malibú sí porque quieren que Mel Gibson les devuelva la plata de la entrada el mismo de su no es que ellos ellos quisieron el reembolso en el cine ajá pero no se lo dieron el del cine les dijo que tenían que hablar con el productor y luego averiguaron que Mel Gibson también había sido el productor de la película entonces resolvieron ir a donde Mel Gibson esa es nuestra inspiración pero resolvamos un poco esto porque a mí me gusta como pensar en que lo que lo que hacemos es que estamos tan puteados que vamos a buscar ¿cómo se hizo? a la gente del casting y el casting a la gente del casting ajá porque es lo más puteante entonces la persona del cast entonces nos damos cuenta que la persona que hizo casting sí que la gente que hace casting ahí son los mismos que han hecho casting en películas de Hernán en la de Marcos Ramírez ajá entonces que hay que hay un complot de la gente de los de las personas que hacen casting para para hacer un mal casting arruinarlo de alguna manera para que el cine nacional nunca progrese sí pero ay es que bueno al menos estas son 100% nacionales o al menos eso creo ajá es que también esta otra que ocupa uno de los principales lugares de honor en cuanto a las peores producciones jamás hechas aquí ajá y esa es enredados la confusión enredados la confusión pero esa es una coproducción el problema es que es una coproducción con Bollywood con Bollywood con Bollywood exacto y básicamente es un mae hindú que quiere ser como el Bruce Willis de la India que no le dan pelota en la India se vino para Costa Rica la historia cuenta que es que el mae tiene alguna plata por gracias a unos contactos con féminas ¿verdad? perdón alergia y el mae logró que le financiaran su película de acción aquí es la película que ya hemos mencionado otras veces que es la que hizo que se fuera la gente del cine yo estaba en un cine en el que había 15 personas terminamos 5 con 20 minutos de película 20 minutos ahora bien yo no creo que ni Hombre de Fe ni Marcos Ramírez hayan logrado que se le fuera a la gente a los 20 minutos Hombre de Fe es posible que sí tal vez Hombre de Fe sí sí pero Enredados la Confusión fue récord de que en todo lado se iba la gente de las alas es que uno la verdad es que uno puede hacer una película mala o sea uno puede hacer una película mala ridículamente mala yo gocé pero si la película es aburrida es una cagada pero es que yo sí gocé de principio a fin Enredados la Confusión exacto pero luego sé cómo se goza ver un accidente sí era el nivel de molestia de la gente que yo quería disfrutar ver ese yo exactamente esto va a molestar tanto a la gente los diálogos claramente hechos por un mae que no sabe la jerga tica porque es hindú ajá y que vive principalmente en Estados Unidos y le dicen mae ¿cómo es que habla un pachuco acá? y el otro le responde tiene que decir hasta aquí llegó perro entonces en la escena de los pichazos finales llega el otro y le hace que claro los maleantes visten con bandana y con chaleco de Harley andan en moto Harley porque los pintas claramente aquí andan así ¿verdad? ajá con bandana y chaleco de cuero y el extra que mejor sabe hablar le dan las líneas para que diga hasta aquí llegó perro a lo que nuestro héroe con un pésimo español dice el perro se quedó cuidando la casa yo soy un león furioso y empieza a dar de picha cuando escuché yo soy un león furioso esto pasó en la sala de cine de Plaza Lincoln yo me puse de pie y le aplaudí le aplaudí a la pantalla yo andaba con una amiga no voy a decir quién fue pero la madre es bailarina y actriz de teatro puteadísima porque la madre me dijo yo aquí matándome dando clases en el Centro Nacional de Teatro en la Escuela de Danza ganando cualquier mierda en obras de teatro producidas aquí por el Teatro La Aduana y ponen a Nancy Dobles a la cual probablemente le estén pagando un repichazo de plata salir en esta película entonces estaba puteadísima por eso y cuando yo estoy aplaudiendo la frase yo soy un león furioso la madre toda avergonzada jalándome porque yo estaba de pie aplaudiendo y la otra jalándome porque yo quería que me sentara pero si hubiera sido ella sí estaría diciéndose apláudame más sí, claro hubiera sido ella peleándose con el hindú cuando hay una escena de pelea pero yo dejo fuera Enredados porque yo tengo que confesar que Enredados la disfruté por lo mala es que huevón eso es lo que te digo en busca de Marco Ramírez pero en busca de Marco Ramírez da chicha da cólera pero también es mala y hombre F me da más chicha lo interesante es una película que no trata nunca de dar risa y da risa como The Room Enredados la confusión es el room de acá pero enredados la confusión si pretende ser una comedia o no pretende ser una acción es comedia acción romántica el problema es que la parte de acción es la que da risa una de las razones por las que se iba la gente a los 20 minutos es que había un hijo de puta segmento musical cada 5 minutos como buena película de Bollywood entonces yo estoy aquí caminando por la avenida central y de repente me acuerdo de mi novia Nancy Dobles y el mae con esa actuación hace así porque la recuerda entonces el mae se pone la mano en la frente y cuando abre los ojos tenemos toda la puta avenida central repleta de bailarinas y bailarines de Bollywood que están montando una coreografía y son 10 minutos de mierda musical para seguir con la trama la gente se desesperaba porque no se avanzaba ay que congoja yo he buscado esa película para volverla a ver y el problema es que bueno Mario Chacón sale en esa película Michael Jordan si claro él es uno de los papeles secundarios dice Kendall necesito ver esa película necesito ver esa película si si yo también yo también y la ventaja es que si uno la ve no la encuentro uno adelanta la parte del musical que es una fucking mierda pero para que disfruten el cringe tienen que verla toda sin adelantar partes tienen que verla toda y pero para hacer una película para responder la pregunta de Noi ya estamos con la parte de la baja pregunta hombre Pocafé que sea para averiguar quien puta se hizo una película tan mala en hombre de fe esa sería la película que yo haría casting tan malo o sea no 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 todo todo no solo el casting la grabación la edición la postproducción o sea básicamente como una especie de thriller detectivesco para investigar quien hizo esa atrocidad ok y que se llame hombre de poca fe bueno te demás ya se tienen una super idea nueva para que lleguen arruinar la verdad porque yo sé que hay gente pegando la oreja aquí te demás que está esperando contenidos gratis bueno y quiero hacer un mensaje tal vez motivacional para llenar de amor al país porque porque si hay algo que he notado es que la gente se siente muy patriótica en estos días por lo de Hernán el éxito de Hernán ha hecho que todo el mundo esté como orgullo tico eso me encanta cuando ponen en facebook orgullo tico que emoción ver a un tico triunfar la otra mierda que ponen donde triunfa un tico triunfamos todos no no es cierto triunfa él usted sigue acá se puede alegrar por el mae pero no diga que triunfamos todos entonces yo quiero decirles que bonito me alegro una vez más saludos a don Hernán que tal vez no vaya a escuchar esto nunca pero sepa que a pesar de que un poco de crítica se le ha hecho anteriormente me alegra mucho lo que hizo con esta película ojalá esto le abra 14 mil puertas más porque ya el éxito ahí viene ahí viene ahí viene y yo si le quería decir a la mayoría de los de los de los que están aquí sobre todo los que son bien ticos bien nacionales yo quiero hoy aprovechar el hecho de que ya estamos pues todos sintiéndonos sintiéndonos muy nacionales como un discurso unificador porque sé algo que he notado es que la gente se siente tica y siente esa emoción nacional de escuchar la patriótica sienten la patriótica de hecho usted habla y se escucha la patriótica en todo lado cuando dicen orgullo tico ganador y yo quiero decirle Hernán que felicidades quiero decirle que me emociona montones ver a un costarricense en las grandes ligas de las producciones audiovisuales y quiero decirle a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que si tanto les ha gustado el trabajo de Hernán que les parece si repiten ese tipo de apoyo que tienen hacia Hernán con otras tantas producciones independientes nacionales que hay porque adivinen que también son ticas también están bajo este limpio cielo azul de blanco azul y rojo y a diferencia de Hernán tal vez no tienen los mismos contactos presupuesto ayudas y chupada de huevos y tetas y pene de la prensa no tienen a un montiel o a un cambronero listos para felarlo pero les gustaría a mi me gustaría a mi a mi no me gustaría que cambronero bueno está bien perdón si nos gustaría yo creo que si te gustaría porque eso ayuda para otras cosas el punto está en que hay muchos productores audiovisuales nacionales que también les gustaría ese amor ese apoyo esa esa respuesta que recibe un Hernán que seamos francos ya está bien o sea si lo quieres seguir apoyando apóyelo pero tome en cuenta que ya está bien posicionadito y hay otros que no tanto y que les vendría bien su apoyo muchas gracias y bendiciones la paja nocturna humor inteligente para público inteligente aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo Juan Diego Castro hizo un Facebook Live alegando que en el edificio donde vive en los condominios donde vive llegaron los hijos ojo la vara los hijos de Omar Chávez el famoso responsable supuestamente según el juicio porque fue condenado de la muerte de Parmenio acuérdense Omar Chávez y Maynor Maynor fueron los dos acusados los hijos del May llegaron a tomar casi que a hacer toma del edificio de apartamentos con Juan Diego adentro entonces Juan Diego estaba emitiendo un Facebook Live alegando que estaba secuestrado que estaba secuestrado esto pasó esta semana me preocupa me extraña que la prensa no le haya dado la pelota suficiente a esto pero aquí está Juan Diego haciendo uno de los dramas que solo Juan Diego sabe hacer todavía no lo ponga nada más tengo una pregunta Juan Diego defendió a Maynor no entonces el maestro tiene vela en el entierro del juicio ahí explica la razón es una bronca de ocupación del edificio los maestros no los dejan entrar al edificio porque deben mucha plata los hijos de Omar Chávez ojalá no me demanden ni me lleguen aquí a tomar el apartamento cuando yo les diga esto porque me quieran demandar pero lo que se dice se dice que hay un edificio que es ese donde vive Juan Diego donde no los quieren dejar entrar porque deben mucha plata de mantenimiento porque querían que el tata don Omar cumpliera el resto de la condena en el resto domiciliario ahí y nadie quería tenerlo ahí los maestros llegaron a hacer una toma casi que por la fuerza del edificio llegaron a tomar no fue una toma yo pensaba que era una toma de diría no y de de esto no era una toma de esto llegaron a entraron al edificio a secuestrarlo realmente mejor pongamos el video por favor hay una señora que está quejándose en este momento nuestro condominio ha sido tomado por los hijos de Omar Chávez aquí nos acompaña don Luis de la fuerza pública y otros oficiales dos queremos que el señor ministro de seguridad tres policías loijota sepa que estamos secuestrados en Curridabad estamos secuestrados la policía está ayudándonos tenemos a los hijos de Omar Chávez el asesino de Parmenio en este edificio hacemos un llamado de emergencia a las autoridades de Costa Rica pero ahí están tenemos a una persona muy agresiva no quiere loijota quiere a John Wick el vuelo como lo pone a punto de entrar y el oficial nos dice que agresivo caminando de allá para acá edificio vista real a la par del colegio de ingenieros edificio vista real y la fuerza pública no tiene autorización para desalojar al hijo de Omar Chávez que ha tomado el edificio hay más se habían adueñado de un apartamento estafando al anterior dueño que ya murió y deben más de 129 millones al condominio ahora quieren entrar a la fuerza tememos por nuestra vida aquí hay personas adultos mayores y la policía no puede actuar queremos saber qué está pasando aquí nos acompaña una periodista del diario extra y la situación obvio la extra la extra siempre llega primero pero no tienen papel para imprimir la noticia están apuntando todo en el celular porque no tiene papel que les en el edificio vista real freces a la par de el colegio la secuestradora may no 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 esas no son familias son vecinas está corriendo peligro nuestras vidas vidas yo creo que ahí se fue ya ya eso fue todo los más súper tranquilos nada más ahí coordinando se coordina los policías cuando siempre dicen se coordina elemento se coordina unidad muy muy peligroso tenemos yo pensé que ya se había quedado tranquilito no los apoyan aquí está corriendo mucho mucho riesgo las personas que vivimos en este condominio un hijo del asesino Omar Chávez ha tomado el edificio y ya vino el otro en esos carros gigantescos Homer que tiene probablemente van a hacer algo terrible y las autoridades están cruzando de manos yo quiero saber si es que el ministro de seguridad está apoyando a esta gente de una vez hacemos un llamado urgente el ministro de seguridad ministro de seguridad de una vez o sea usted cuando usted usted ni llamó a la policía cuando lo lo trataron de saltar es que no tenía juan diego yo hubiera tenido juan diego que llama directamente al ministro de seguridad papá de ahí tiene poder tiene poder la ironía de todo señor ministro señor director del hoy sigue juan diego es una situación de emergencia que es lo que pasa que no se ve ningún apoyo a las autoridades si deja quieta la mierda que suceda eso no es una toma estamos aterrorizados esa es la manera que sostiene un celular armenio tres veces asesino han tomado nuestro edificio no podemos salir no podemos ir al parqueo a vos lo que te gusta es que juan diego diga medina me molesta que diga asesino y luego dice parmenio medina intentó impedir que entrara este abraham chávez arias y lo golpeó casi mata al guarda de seguridad que lo mata vea vea ahí viene caminando agresivamente véalo es una mole es una mole en una posición absolutamente agresiva a ver a ver era un poco de miedo Las acciones que le corresponden Yo ya culé Es muy muy importante Ahí está Justo como cuando yo Cerqué la asamblea legislativa En la administración Aria Sánchez Ajá, ajá Es como cuando Es como yesca algo nefasto Es algo que no debería Ocurrir Como cuando se bloquea toda la asamblea Legislativa amparado Por el cuerpo de policías Cuando ese sí era el ministro Esto es una agresión A adultos mayores Y agredir a adultos mayores Es algo que está mal Es como Golpear señoras Es algo que está Muy mal Ay Juan Diego Cuando Juan Diego va a hacer noticia por algo normal Así como Como que le dio COVID No, no, no No, eso es grave Eso es grave Yo digo como de que Estoy aquí comprando un helado En la heladería Y me lo pedí de crema chips Que sean buenas noticias Y se chupa el helado Está muy rico el helado Gracias Y ya Ahí quedó la hijueputa transmisión Ahí quedó Sí, sí, sí Esa es la noticia Siempre es Sería chido porque Siempre son malas noticias Siempre es una quejadera Es el rey del drama No existe otro rey del drama En este país No existe otro El campeón de los dramas Es Juan Diego Caso Es tan campeón de los dramas Que podríamos tener un programa Que se llame Juan Diego Caso De la vida real Que reemplace el de Silvia Pinal O sea Debería estar el mismo logo De Que se acuerda Que sale Silvia Pinal Sentada con su montón de joyas Pero que sea con Juan Diego Y un montón de libros Y querellas Y demandas Con un montón Así los archivos Así en fila Demanda la carajilla esta De suave un toque Y que se tome una foto Con la pintura De la vieja chinga Que tiene atrás ¿Ustedes visto? Ah sí Y la foto que tenía Como con un cuchillo Que se hace sosteniendo Una vara ahí Y una foto Que tiene Juan Diego Con un cuchillo Y yo ¿Qué putas haces Con un cuchillo? Juan Diego Castro Se cagó en la plusvalía Del edificio Y nadie va a querer comprar Y si venden Va a tener que bajarle Un tanate el precio Porque ahora ya se sabe Que hay dos ex inquilinos Que se niegan a irse Y que en cualquier momento Pueden llegar con sus homers Hacer algo horrible Que lucen como una mole Y que pueden estar Caminando por el pasillo así Y uno Yo estoy ahí Yo vivo ahí Y yo veo que está este Caminando por el pasillo Ahí con una pistola Y un homer Yo me devuelvo Y no volví nunca Madre Qué pereza Que hayan dramas De ese tipo En los apartamentos De gente de plata Eso pasa con la gente de plata En mi barrio A la pura par de Michoza Viven unos chatas Del otro lado Vive una vecina Que habla horrible Que parece una guacamaya Endemoniada Y no son tan problemáticos Como este Hijo de puta Es un barrio tranquilo De vez en cuando Ponen así No sé Música Y ya Pero puta Magneto Uno lo espera En un barrio así Pero en un edificio De esos Juan Diego Dos X-Men A la vez Entonces Es Magneto Pero en lugar De atraer cosas Trae problemas Las broncas Las atrae Y luego como Tormenta Valdazo Hace el despiche Claro Pero siempre Hace poco salió Yo estaba Yo nada más pongo en Google Noticias Juan Diego Castro Pum Juicio Juan Diego Castro Contra comunicadora De la Universidad de Costa Rica Por las broncas De suave un toque Juan Diego Castro Pum Pleito de Juan Diego Castro Con otro abogado Que cuando estaban ahí Le quiso pegar un codazo En pleno juzgado Uuuu A lo que luego Y hay video Ojalá estuviera Para que no me demanden Por esto En el video De Juan Diego Castro Diciendo Le pegué Porque me quiso Rosar el pene En las nalgas Señor juez Se junta homofobia Que mae Más loco Se junta Acoso al adulto mayor Hostigamiento sexual Adulto mayor Porque aparentemente El otro abogado Que es el que defendió A Don Orem A la muchacha De suave un toque Se tenía una bronca Personal con Juan Diego Entonces él aprovechó Para defender a la muchacha Y a la vez Mandarle broncas personales A Juan Diego Siguiente noticia Juan Diego Castro Pierde el juicio Por no haberse presentado A la siguiente audiencia Que fue lo que Erróneamente Eso pasó hace como seis meses Eso pasó hace poco El año pasado Por eso Eso pasó hace como No como Sí como seis meses Noticia de hace una semana Juan Diego Castro Se disculpa ante mujeres Por comentarios Dichos en el juzgado Sexistas Claro Eso fue hace una semana Una semana El man no puede estar Sin tener Que la gente lo esté viendo O cuánto Una semana Sin que le parezca Algo Yo creo que Juan Diego Tiene un catálogo De broncas En las que se puede meter Para mantenerse relevante En prensa Vamos a ver Ya dije Que me rozaron El pene En las nalgas Y le pegué Un codazo A este abogado Sí Y Insulté mujeres En un juzgado Con comentarios Sexistas Y me vi obligado A disculparme A ver Hijos del asesino De Parmenio Medina Omar Chávez Ocupan Yo no sé Yo no sé Qué va a pasar Yo creo que en la próxima Es Bueno me quiero disculpar Públicamente Por haberle metido Un codazo En la nariz A Víctor Carvajal Pero es que Me dijo Que yo era Un sugar Un sugar daddy Y yo no soy Sugar daddy De nadie Y cuando empiece A gritar Ah bueno Y el video Cuando estaba Diciéndole al gobierno No me acuerdo Cuál gobierno Que ya estábamos Hartos de tanta mierda Y dijo mierda Muchas veces Porque ahora es extremo Sí, sí, claro Entonces Juan Diego siempre Tiene alguna bronca En qué meterse Yo tengo miedo Porque ya se le están Acabando Y él es un hombre Creativo Dice Noy Voy a Vamos a leer Lo que dice Noy acá Vamos a ver Si lo puedo poner Dice Noy Voy a aprovechar Y pedirle a Juan Diego Que queme A la vecina chula No, no va a leer eso Que queme A la vecina chula Que me robó Mi comida De Uber Eats La semana pasada Le robaron La comida Qué hijo de puta Bueno no Echémosle Una maldición A la vecina De Noy Por haberse robado La comida De ella Ojalá Por supuestamente Supuestamente Sí Porque también puede ser Que no ¿Y qué pasó con el Navias Corpus De la vecina? No, yo la vi Yo la vi Fue que yo salí A recoger la comida Y el muchacho Se equivocó Pasó 25 metros adelante Pero andaba Con un paquetito El bulto El bulto Que decía Pedidos ya Entonces yo decía No, no es mi Uber Entonces yo vi Él le entregó La comida La madre jaló Y en eso yo recibí La notificación Pedido entregado Yo Más suave A mí no me entregaron Esto Entonces espero Que le haya caído Mal la comida Que haya tenido Una semana de diarrea Guau Y lo malo Lo malo es que yo Lo reporté A mí me devolvieron El dinero Lo malo es que El repartidor Es el que se lleva La peor parte Porque eres el que Se había amonestado Sí Sí Y no tiene la culpa El repartidor Un poco y sí Déjame decirte Porque Ella pidió Uber En Mallega Con un maletín De pedidos ya Ella lo confunde Y por tanto Ahí se puede dar Esa confusión Existe la posibilidad De que su vecina No es por defenderla Pero existe la posibilidad De que Igual va a tener la diarrea Eso no le va a cambiar Pero existe la posibilidad De que su vecina Haya pedido Pedidos ya Porque Entonces Llegaron los dos Pedidos a la vez Pero era el mismo Repartidor Que Muchos de estos repartidores Trabajan para tres Empresas a la vez Tienen el Maletíncito El maletíncito Le cambian la cobertura Y el logo Dependiendo de lo que Tienen que entregar Porque La cosa está muy fea Entonces probablemente Tuve una confusión Porque venía de los dos lados Usted está alegando Que mi clienta Miente No tuvo Alevosía A la hora de sustraer El pedido de comida Es que estamos hartos De tanta mierda Porque Mi clienta Claramente Pidió Uber Eats Le llega Pedidos ya Que ya de por sí Solo por eso Es un Es Es violentar El contrato De consumo Que tenía Mi clienta Anderson Para que Finalmente No se le dé Comida Y Mi clienta Según cuentan Y esta información No debería estarla dando Padece de Dúlceras Estomacales Lo cual Se le acrecentó Por no comer Ese día Se salva Don Pablo Pérez Usted Le estoy hablando Se salva Que no lo tengo Con el pene Cerca de las nalgas Para pegarle Un codazo También La paja Nocturna Humor inteligente Para público Inteligente Oh wow Bueno Recuerden que El domingo 14 de noviembre O sea El próximo domingo Tenemos en vivo La paja nocturna Ahí está Tenemos la paja nocturna En vivo Por zoom Es que la gente Piensa en vivo Presencial En vivo Esto es un programa En vivo ¿No? Sí Ahora es en vivo Cuando usted No vea Publicidad engañosa No verdad Nosotros decimos en vivo No 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 Es que también La gente le cuesta entender Es como la diferencia Entre uberits y pedidos Si usted está viendo esto en youtube Es porque ya esto es una versión grabada Editada Exactamente Y debidamente trabajada Entonces Pero aquí tenemos público en vivo Igual puede comentar en el chat Sepa eso Puede comentar en el chat Pero no es en vivo No es como de que Usted pone ahí Compas Pajeros Salúdenme Porque No ya el video ya fue Exacto En este momento Los que están acá Lo están viendo en vivo Y están escuchando muchas cosas Que no van a salir en la versión final Porque hay que volar Machete Así como película De cineasta nacional Pero si usted quiere ser parte Pero es en vivo Si usted quiere ser parte Del evento en vivo Todo lo que usted tiene que hacer Es entrar A la paja nocturna Punto com Slash eventos Y ahí Le va a salir el evento De la semana Con el enlace Al formulario En Google Para llenarlo Hacer el depósito De la entrada Que como todos sabemos Es 3000 colones Al simple móvil 86428569 Usted pone nada más En el detalle Que es la paja Número O la fecha Y ya con eso Ya queda Con el formulario Una mano para la paja Le pueden poner también Si le ponen una mano Para la paja También funciona Si llenaron el formulario Se sabe que es por eso Y si está En otro país Diferente A Costa Rica Puede Hacer un depósito Por Paypal Recuerden que El hashtag Una mano para la paja Es porque si usted No puede acompañarnos Dos domingos Pero quiere Pero quiere ayudar Así como Quieren que ponga La patriótica A Costa Rica Otra vez Así como ustedes Quieren ayudar A productores nacionales Que hacen el struggle El struggle De producir contenidos Para ustedes Y su entretenimiento Y que no cuentan Con el apoyo De Netflix Y otras producciones Ni la felación De Cambronero Y Montiel Pues usted puede colaborar Con La Paja Pues con una mano Para La Paja También al Simpe Móvil 86428569 O internacionales A el Paypal Pérez Humorista Exactamente Y le damos Un agradecimiento Gigantesco A la gente Que nos acompaña hoy Que son Noi Catherine Gustavo Kendall Eddie Tomás No Eddie Y la Ay Este Se me va Se me va el nombre Amador Es apellido Amador No Ella se llama Andrea Pero si es Amador Andrea Amador Tome Ve que si me acuerdo Y ese Es el De la máscara De José Otaro La creo No es Eduardo Webb Ese Eduardo Webb Eduardo Webb Bueno También Además Este viernes 19 de noviembre Viernes Negro Show De humor negro En el Hub Escalante Allá donde A veces hacíamos La paja nocturna Y posiblemente La vamos a volver a hacer Algún día Pero es a las 7 de la noche En el Hub Escalante El 10 Ojo Viernes 19 de noviembre A las 7 de la noche Vale 4000 colones La entrada Somos varios comediantes Ahí está en el afiche Somos varios comediantes Haciendo show De humor negro 4000 colones La entrada Viernes negro Súper bien Súper bien Súper bien Súper bien Yo les anunciaría algo Pero no tengo No pero anuncia Anuncia el Bendiciones Y el No les anuncio Si me corto el pelo Todavía no estoy seguro Si lo voy a hacer Pero probablemente Ya haga algún live Si decido hacerlo No el bendiciones Como saben Todos los que quieran entrar También verdad Otra vez La patriótica costarricense Es más pongámoslo Por aquello De estar diciendo Ahí toda la hablada Es más Si Hagámoslo como se debe Hagámoslo como debe ser Como ya había dicho Anteriormente Si usted quiere apoyar A la producción nacional Si usted está tan orgulloso Del éxito De un costarricense En Hollywood En Netflix En este caso Pues ayudemos a otras Producciones audiovisuales Que no tienen esa argolla No tienen ese apoyo Que envidio Ustedes dicen Yo no envidio Los goces de Europa Tal vez yo no envidio Los goces de Europa Pero yo envidio Los goces de Hernán Créame Y un montón Entonces Si ustedes gustan Ayudar a productores audiovisuales Que ahí estamos Luchándola Esta música A uno siempre le dan ganas De decir Póngase la mano En el corazón Póngasela Exacto Entonces Yo quiero que Se ponga la mano En el corazón Y en la billetera Póngase la mano En el corazón Ajá Para que Pues en este caso Puede comprar el Bendiciones Que es lo que yo Ofrezco humildemente Eso está en JavierMedina.net Slash tienda Es la versión en video Si no quiere comprar La versión en video Recuerden que la versión En audio Está disponible En todas las plataformas De streaming Spotify Apple Music Amazon Music Etcétera Entonces ahí puede escuchar No solo eso Sino todos los otros especiales Y así Apoyamos el talento nacional Eso que tanto les gusta decir ahora Que hay que apoyar El talento nacional Es una buena manera De apoyar así Y ahora sí Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias a ustedes Que nos acompañan En vivo Sobre todo A la gente que nos acompaña En vivo Que es la que hace posible Que la paja nocturna Ocurra Por sobre todas las cosas Y Además No menos importantes Pero Un poquito A la gente que nos acompaña En diferido Que nos presiona Que nos escucha Que comparte Los videos Por favor Escuchen la paja En vivo La paja nocturna En YouTube Escúchenla en Spotify Completica Y si quedan ahí Un buen rato Le dan like Ay no Y otra vez me dice Cuando yo compré El show El show De Medina Nadie me ofreció La opción De favores sexuales Como forma de pago Era en épocas De pandemia Todavía estamos Todavía tenemos Un 50% De vacunados Cualquier cosa Hablamos a ella Cuando ya estemos En teoría Todos bien Para ver Si podemos hacer Algún arreglo Ahí para La segunda parte Vamos a ver Porque ella Manda huevo Ya van dos veces Que me reclama Lo de los favores sexuales Y que va a estar uno Diciéndole que no ¿Verdad? Sí Puta Reclama dos veces Lo de los favores sexuales Y solo una vez Lo de Uber Eatsma Eso me parece Pobrecita Le va mal Con los servicios Pobrecita A ver Bueno gente Esto fue La Paja Nocturna Muchísimas gracias En serio Nos vemos La próxima semana Y Yo diría Que antes de irnos ¿Verdad? Hagamos lo que se debe ¿Verdad? Yo ando Pero a pata Voy a ir pidiendo El transporte Recemos ya Los santos Santos y santes Que hacen posible Este programa Como siempre De una manera Respetuosa Y sobre todo Agradeciéndoles Por su tiempo Su atención Y sobre todo Su plata Odio esta sección Pérez no sea Pérez no sea Lloro Maricón Beata Anderson No No tengo con qué Rimarla Pero qué bien Que Que vino hoy Y los servicios Salta Canterín Rodríguez En la película Hernán No te castigues No es cierto Vea Totaro La José Ay es tan carga Que ya no sé San Quendal Los camellos Tienen joro Sante Cedí González Y André Amador Mejor le ritmo Con algo bonito Para que suene mejor San Gustavo Jiménez En el cole En el cole Se sacaba Puro Sienes Beato Bebeduardo Hasta Muerte Por acompañarnos Nos vemos la próxima Semana Recuerden Pueden apoyar El podcast Desde cualquier momento Con sus likes Pueden tirarnos Los likes Para arriba O nos pueden caer Desde arriba Los likes Síganle like A todas las redes sociales La Paja Nocturna En Instagram Facebook O Twitter El canal de YouTube Por supuesto Donde pueden suscribirse Y Recuerden una vez más Una mano para La Paja Para cualquier Colaboración Que pueda ayudar A la producción Y financiamiento De El Show Que tanto le gusta Y que tanto recuerda A usted con cariño Así que Yo me despido Diciéndoles Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau Chau